¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. Hablemos de la nueva expresión misógina de Xochitl Gálvez en contra de Claudia Sheinbaum. Le dice, si le dan permiso, nos vemos en los debates. ¿Quién tendría que darle permiso? Claudia Sheinbaum. Además, es una excelente oradora, una gran investigadora de la UNAM, excelente política, una mujer que ha recorrido las calles del país, las comunidades, y que, pues, ha dado el debate. Hay que recordar, en 2006, cuando defendió a López Obrador por el fraude que le hicieron, le hicieron a millones de mexicanos, precisamente cuando Felipe Calderón se robó las elecciones. Entonces, pues decir que alguien le tiene que dar permiso a Claudia Sheinbaum, que ella gana, porque así lo determinó la encuesta, la mayoría de los mexicanos. Entonces, representa hoy en día los trabajos, la coordinación de la Cuarta Transformación en este país. ¿Quién tendría que darle permiso? Insisto, a Claudia Sheinbaum. Me parece que utilizar este tipo de expresiones simplemente son golpes bajos. Y hoy en día, pues, está muy claro que Claudia Sheinbaum es la precandidata única, precisamente por sus méritos. Y eso está en relación a su trabajo, a sus convicciones, a sus ideas probadas ya. El ataque de Xochitl Galvez suena a mucha desesperación. ¡Gracias!